Otro El 38 El 38 El 38 El 38 Ponte a A ver Cd Están en inglés Estoy viendo los sitios Se dan A, B, C y D los vértices en cuadrilámenos Señal en cada caso las condiciones que deben cumplir los vértices A, B B, C C, D I, D Yo he puesto que todos sus vértices son perpendiculares A, B, C, D, I, D ¿Para que sea un cuadrado que tiene que pasar? Que todos los productos escalar tienen cero. No, porque en un rectángulo también. Y sea un paralelo, ¿no? No, en un paralelo, en un paralelo. O tenga el mismo módulo. Tenga el mismo módulo. Pero tiene que ser, yo he puesto que todos sus vectores sean perpendiculares, es decir, que formen 90 grados y que tenga el mismo módulo. Paralelogramo, que sea un paralelo. Dos a dos. Claro, yo he puesto A y B y B y C. A y B que están frente de B y C. Claro. Y A y D con B y C. Claro, yo he puesto que es de paralelo. Ya no lo he hecho al mismo que el tuyo, pero bueno, está igual. ¿Se entiende? Trapecio y sócteles. Trapecio y sócteles. Eso es dos iguales y dos iguales. Dos iguales y los otros dos son paralelos pero desiguales. El módulo. Vamos a ver. Tiene que pasar que esto es A, B, C, D. A, B tiene que ser paralelo a C, D. Y además, el módulo de AC tiene que medir lo mismo que el de B, D. Ya está. Todos tienen que medir lo mismo. Componer, pues ya está, eso es eléctrico, ¿no? Y trapecio. A ver, ¿cómo? No, yo tenía que cumplir. Eso es que, A, B, sea paralelo a C, D. Y AC y B, D, con el mismo módulo. ¿Qué? En el cuadrado que has puesto. Yo he puesto SEA igual en dirección. Todos los escalares son cero. Y además, todos los módulos son iguales. ¿Qué es lo mismo? José Luis, yo he puesto dirección y módulo. Trapecio. Trapecio escalero. ¿Qué tiene que pasar para que un trapecio es la escalera? Pues que no. Que dos subestores sean desiguales. Dos paralelos y dos distintos. No puede ser. Como tú me has dicho, no es la fin. No, escalero. Que todos, que no, que sean paralelos y nada. Que estés en él. Pero un trapecio dos tiene que ser paralelos. Un trapecio dos tiene que ser paralelos. Y Martín. Salido. ¿Qué? 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 ¿Qué?